Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo super especial donde vengo a enseñaros las tres equipaciones Kappa del Real Betis para la próxima temporada. Se anda rumoreando que puede ser la última temporada de Kappa en Sevilla patrocinando al Betis. ¿Por qué? Porque es muy probable que llegue la marca Hummel a partir de la próxima temporada, la temporada 2021-2023. Entonces, no es oficial lo de Hummel todavía, pero sí es cierto que puede ser la última temporada de Kappa en Sevilla patrocinando al Betis. Y bueno, vengo a enseñaros las tres equipaciones del próximo año porque ya se han filtrado las tres. La última en filtrarse ha sido la primera, pero la segunda y la tercera pues ya las conocíamos desde hace algunas semanas. Entonces vamos a comenzar con la primera. A esta primera equipación le he dedicado un vídeo individual que he subido hace unas horas, ¿vale? Entonces, es una equipación que de verdad me parece alucinante y me gusta muchísimo, muchísimo. Han hecho algo distinto porque siempre la afición quiere ver algo distinto porque ya estamos cansados de ver siempre lo mismo, ¿no? Y yo creo que han hecho lo de siempre, pero a la vez han innovado mucho y me encanta cómo queda esta equipación. O sea, me encanta. Insisto, os doy mucho más detalles en el vídeo que he publicado hace algunas horas, pero a mí esta equipación me parece espectacular. Esta equipación que tengo yo obviamente me gusta. Es de hace dos temporadas y la de la temporada pasada no me gustó tanto, ¿vale? No me gustó tanto, pero esta me encanta. Y bueno, cuando salga, o sea, a lo mejor me la intentaré comprar dentro de dos temporadas. Es decir, o sea, esta temporada no, la siguiente, ¿vale? Porque ya será más barata y tal. Entonces, intentaré comprármela porque, insisto, me parece una equipación muy, pero que muy bonita. Así, por delante, por un lado, por detrás, que mirad lo alucinante que es. Me encanta que mantenga este mismo diseño que la parte frontal. O sea, hay mucho más verde que la parte frontal, ¿vale? Pero lo han hecho porque tienen que poner el dorsal, el nombre del jugador. Pero es una equipación alucinante. Y esta es por otro lado. Y ahora ya vamos a ir a la segunda y a la tercera equipación, que son las equipaciones alternativas. A mí la segunda equipación me gusta mucho, ¿vale? O sea, en el primer, o sea, a estas dos equipaciones también les he dedicado un vídeo exclusivo. Os lo dejaré por aquí arriba. Pero claro, yo la segunda equipación no sabía en qué estaba inspirada. Y un seguidor me lo dijo por comentarios que está inspirada en la fachada del Villamarín. Es decir, del Benito de Villamarín, del Estadio del Betis, pues aquí tiene, como creo que es el escudo del Betis. Pero veis que tiene algo, ¿no? O sea, que tiene como algunos puntitos, por así decirlo. Pues bien, o sea, está inspirada en la fachada del Benito de Villamarín. Y bueno, me gustan los colores utilizados. Me gusta el azul, me gusta el blanco y me gusta, obviamente, el verde. Entonces, esta segunda equipación sí me gusta. Pero la tercera me parece una equipación horrible. O sea, me parece feísima. Me alegra que no tengan la publicidad de Betway. Era Betway, ¿no? La de apuestas. O sea, a mí no me gustan las publicidades de casa de apuestas. Y me gusta que ninguna de estas lo tenga. O sea, me encanta que no lo tengan. Pero la tercera equipación es horrible. O sea, es lo más feo que recuerdo yo en los últimos años. Te lo juro. O sea, Kappa nunca le ha hecho una cosa tan fea al Betis. Si le llegan a haber hecho con otros colores, dices tú, bueno, vale. Pero a mí estos colores que han elegido me parecen horribles todos. Horribles. O sea, los de la tercera equipación, ¿vale? Estos. Pero es cierto que la segunda equipación sí que me gusta. Entonces, obviamente, yo si me tengo que comprar algunas, me compro la segunda. Y la primera. Porque la primera es espectacular. Así que nada, chavales. Estas habrían sido las tres equipaciones Kappa del Real Betis para la próxima temporada. Van a ir saliendo dentro de muy poco. No sé si van a salir todas el mismo día. Pero el caso es que el lanzamiento de todas ellas está cada vez más cerca. Ha sido un placer. Muchas gracias por verme. Suscribiros al canal si no lo estáis. Para no perderos ninguno de los vídeos que se vienen. Y nos vemos en la próxima. Gracias por verme. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.